Espíritu Santo Es necesaria tu presencia en mí Es necesario que me toques hoy Es necesario que hagas un cambio en mí Espíritu Santo Hoy vengo a los pies de mi Señor Y vengo porque necesito Que sanes mi tierra, sana mis heridas Derrama tu parza amor Dame de tu vida Llévame hasta allí Al lugar santísimo Hasta tu presencia ¿Cuánto se lo dicen? Espíritu Santo Él tiene todo el poder Es necesaria tu presencia en mí Para curar heridas, para sanarte Para levantarte Es necesario que me toques hoy Es necesario que hagas un cambio Es necesario que hagas un cambio en mí ¿Cuánto lo dicen? Espíritu Santo Espíritu Santo Hoy vengo a los pies de mi Señor Los que necesitan de la presencia Del Espíritu Santo Levanten su mano Y vengo porque necesito Quizás hay heridas que no han cicatrizado Que sanes mi tierra, sana mis heridas Quizás hay problemas que no han podido olvidar Derrama tu parza amor Quizás alguien te hizo daño Dame de tu vida Y hay un dolor grande en tu corazón Pero hoy es el momento Para que el Señor te lleve a su presencia Hasta tu presencia Pero depende de usted Depende de usted Espíritu Santo Espíritu Santo Es necesaria tu presencia en mí Es necesario que me toques hoy Es necesario que hagas un cambio en mí Aleluya Espíritu Santo Hoy vengo a los pies de mi Señor Aleluya Aleluya Y vengo porque necesito Que sanes mi tierra, sana mis heridas Derrama tu bálsamo Derrama tu bálsamo Dame de tu vida Aleluya Llevame hasta allí El Cristo Santo Al lugar santísimo Hasta tu presencia Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero vivir Sana mis heridas Sana mis heridas Derrama tu bálsamo Derrama tu bálsamo Dame de tu vida Dame de tu vida Llévame hasta allí Al lugar santísimo Hasta tu presencia Espíritu Santo Quiero vivir Quiero vivir Mientras seguimos con la música Tómense todos de las manos